Me siento bien, y yo también Me siento bien, y yo también Cuarto bloque de Peor es Nada ¿Cómo estás, Paulita Volpe? ¿Vos? Bien, ¿tos? Bien, te veo bien, te veo lindísima, pero te noto rara hoy El pelo, no sé, me peinó distinto, con flequillo No, no, no me parece el pelo ¿No? ¿Por qué? No sé No sé qué es ¿Por qué lo decís vos? No, no sé, pero te noto algo distinto No sé qué es No, no, estoy igual ¿En qué sentido? No sé ¿No querés agradecerle a alguien? No, a mamá ¿Te hizo así, mamá? Me hizo así Quiero mandarle un saludo muy grande a Virginia Puldain que cumplió años, 34 años cumplió ella y vamos a un llamado muy importante que no es los llamados de la gente sino el del doctor Tangalanga Adelante, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!